Tiempo de NBA apasionante. Están las finales de conferencia oeste entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Los dos primeros en San Antonio, Estado de Texas, se los llevaron los de Greg Popovich, arrasando sobre todo en el segundo encuentro a los Thunder del trío conformado por Kevin Durant, Russell Westbrook y Cersei Baca. Pero anoche, ¿qué pasó? La vuelta a la tortilla, ambientazo en Oklahoma, los Thunder colocan el 2-1, las espadas en todo lo alto tirando de tópicos y desde luego una serie que se antoja apasionante.